de la ciudad de Colombia. Según la investigación, Colombia está a muchos kilómetros de ser un país con vías seguras. Hicimos un recorrido por toda Colombia de 11 mil kilómetros de carreteras por todo el país. Y lo que encontramos haciendo esas evaluaciones con una tecnología muy moderna que viene en un vehículo y que hace toda suerte de mediciones y fotos y filmaciones, y con eso lo que encontramos es que ninguna vía en Colombia soporta una velocidad como 120 kilómetros por hora. En el estudio, las velocidades bajan considerablemente. En las vías nacionales pavimentadas lo que arrojó es que la velocidad segura promedio en Colombia son 40 kilómetros por hora. Y es que no todos los accidentes se producen por errores del conductor. A veces también es por error en el diseño de las vías. Pero el resultado más importante de la metodología y del estudio es que velocidad y competitividad no chocan, es que se armonizan con criterios de seguridad vial. ¿Eso qué quiere decir? Que uno maneja los drenajes de una forma tal que no se conviertan en obstáculos laterales. Que hay 10 metros al lado y lado de una carretera en las que si una persona se sale de la vía pueda interactuar. Que no hay 10 metros, hay una barrera de contención que reincorpora a las personas a la vía. Que si hay un precipicio, hay una barrera de contención que evita que yo me vaya por el precipicio y me reorienta hacia la vía. La norma determina que la velocidad máxima en las vías de Colombia es de 120 kilómetros, salvo donde se demarque una velocidad menor. Algo solo posible en el ánimo del legislador que según este estudio está por lo menos tres veces alejado de la realidad.